Pueblo Mío ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será de mi vida? ¿Qué será? Si hice mucho, no sé nada, ya mañana se verá. Y si será, será, será lo que será. Ya mis amigos se fueron casi todos y nosotros partirán después que yo. Lo siento porque amaba su agradable compañía. Paz es mi vida y tengo que partir. 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 ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será de mi vida? ¿Qué será? En la noche mi guitarra dulcemente sonará y una niña de mi pueblo llorará.